Con todos ustedes, Nacho Anundi y Kim Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. Los nominados a algo y a la mejor música original son... Pascal Gain por Andía. Alberto Iglesias por La Cordillera. No, señores presidentes, escuchen que bien suena. No. Alfonso de Vilayonga por La Librería. Chukina Manera por Verónica. Y el Goya, la mejor música original es para... Uy. Y el Goya, la mejor música original es para... Pascal Reiner por Andía. ¡Vai! 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 Y el Goya, la mejor música original es para... ¡Vai! 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 Andy ya hemos hablado bastante, que es una película maravillosa, los directores, todo el equipo es fantástico. Entonces, yo me acuerdo de una cosa, me acuerdo ahora mismo del primer corto que hicimos con la productora de Moriarty, con José María Guenaga, que éramos vecinos de local, ¿no? Hace un tiempo, primer corto. Y entonces oían la música que estaba haciendo y me preguntaban, de vez en cuando venían tímidos y me decían ¿esto es para nosotros? Dicían, no, esto es para Daniel Sánchez Arrebalo. Ah, pues nos ha gustado mucho, ya, pero está ocupado, ¿no? No puedo... Y otra vez, ¿esto es para nosotros? No, esto es para Isidro Arboya. Ah, bueno, bueno, también me gustaba un poco. Y de vez en cuando, ¿estás para vosotros? Bueno... Y después se encerraban en su local los tres y oía yo discutir esta música, ¿no? Era muy divertido. Entonces, es una historia que llevamos desde muchos años y siempre John Garanio me ha dicho que si tienes algún día un Goya tiene que ser con nosotros. Así que yo creo que he cumplido. Muchas gracias. Ah, perdona, un segundito que se me va la cabeza. Que quiero asociar los que trabajan conmigo los músicos, técnico de sonido Miquel, director de orquesta David y el equipo. Y también quería hacer una dedicación, ¿cómo se dice? Dedicatoria especial a un músico que admiro mucho que está aquí, que es Alberto Iglesias, que es una referencia para mí y un ejemplo estupendo. Gracias. 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 Gracias.